A dos días de cumplirse dos meses del temporal que más castigó a la ciudad, los afectados por las lluvias continúan realizando trámites que les permitan alivianar la etapa de la reconstrucción. Este es el caso de las diferentes delegaciones de la ANSES, a las que aún asisten vecinos con la intención de solicitar los subsidios que otorga el organismo. Bárbaro, me ha tenido re bien. ¿Qué trámite vino a realizar? Porque se quejan algunos vecinos por las trabas que hay en los trámites por los beneficios de los inundados. Y vengo a averiguar eso. ¿De qué zona es usted? Villa Montoro. Así que me ha tenido Bárbaro. ¿Está haciendo los trámites para el beneficio? Sí, porque no estaba justificado nada. Por eso vengo a averiguar, porque hace más de dos meses me inundaron de nuevo. Así que no sé. ¿Todavía no le dieron el beneficio? No. ¿Qué le dicen? ¿El trámite tarda? ¿Cuál es el problema? Y tengo que operar una semanita. A ver qué pasa. Vine por el reclamo de la ANSES. Ese que daban por la inundación. ¿De qué zona es usted? De los hornos también. Sí, bastante. ¿Y cómo le ha ido? Sí, bastante mojado. Sí. ¿Y los trámites aquí, cuándo los inició? No, no, allá estaba el ANSES. Ah, lo hizo en la delegación. Sí, sí. Y bueno, ahora vine a reclamar, porque me dijeron que tenía que reclamar, porque todavía no cobré. Así que, bueno, espero. Me dijo que viene, me van a llamar. Vengo a entregar el recibo de la pensión de Brenda para poder cobrar el subsidio que el Estado nos otorga por la inundación. ¿Hace cuánto inició el trámite? Y el primer día. Y el primer día. Y ahora recién, bueno, me visitaron y me pidieron el recibo. Bueno, presento eso, a ver si me acreditan. Bueno, hoy, afortunadamente, no hay colas. No, porque es hoy el último día, me dijo. Bueno, por eso. ¿De qué zona es, señora? Los Hornos. De Los Hornos. ¿Y cómo estuvo allí? Sí, bastante, sí. Sí, gracias a Dios, bueno, tanta perjudicación. A mí no me hizo, pero bueno, me entró el agua y bueno. Pero sin duda, todo también.